Y vamos a hablar con nada más y nada menos que la directora de la revista Selecta, ella es Anabella Nahem y ya está con nosotras listísima para hablarnos acerca de lo que va a ser la segunda edición de Selecta Moda. La verdad que la primera versión fue todo un espectáculo, aquí lo estábamos comentando y ya nos está contando Anabella que la segunda va a ser mucho mejor. Bienvenida a La Cocina de Ají, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí yo hoy compartiendo con ustedes mi gran evento que la verdad va a ser el evento del año por todo lo que va a tener. Primero, la decoración es algo espectacular, o sea, es algo totalmente diferente al año pasado. Y la del año pasado está hermosa. Sí, pero esta vez creo que la vamos a votar con esto. El plano me lo mandó un reconocido decorador de Estados Unidos y lo vamos a poner en práctica aquí y tiene mucha decoración, mucha decoración. Entonces, desde que tú entras al evento, te sientes que estás en otro mundo porque es algo hermoso, súper fino, por 20 dólares que cuesta la entrada. Tienes champaña, mojitos, mixología, lo que tú quieras, gratis. No tienes que pagar ni un dólar adentro. Aparte tenemos un buffet en la parte de arriba, espectacular. Vamos a tener 13 pasarelas que van a ser bastante rápidas. Vamos a tener muy buenos diseñadores panameños como Jaime Luna, Laura Fábrega, Federico Bisueti, Lidia Minolta, Yudi Bexac, Lea Sofer, entre otros porque ya son muchos. Exactamente. Y vamos a tener dos diseñadores de Líbano que son espectaculares de verdad. Vamos a tener una pasarela de Susan Sapp, que es familia de Elisapp, que tiene unos trajes hermosísimos. Y la última pasarela va a ser una pasarela de novia, donde ustedes se van a dar cuenta la textura de estas telas y cómo se mueven estos vestidos es algo fuera de este mundo. Para el día más importante de tu vida. Mira, qué bueno, uno es mediacular. Es otra cosa. La verdad que nosotros en Selecta hemos tratado de reinventarnos para que nuestra revista siempre esté joven, a la vanguardia, sea más bonita. Entonces es parte de lo que estamos haciendo este año, eventos. Exacto. Eso a la gente le gusta y más lo que es moda. Mira que descubrí un diseñador, me acabo de acordar, en Instagram que se llama José Santino. Ajá. Se llama Santos Jorge. Y cuando yo lo contacté le dije, por favor, tráeme tu portafolio porque lo que estoy viendo aquí me gusta. Él vino a la oficina y la verdad que es parte de las pasarelas, me acabo de acordar. Sí, parte de las pasarelas que vamos a estar viendo entre los 13 diseñadores que van a estar presentes. Exacto, pero espectacular la ropa. Hay una nueva diseñadora también que es toda espectacular que se llama Darce, que también tiene ropa hermosísima y súper, no sabes. ¿Cómo acogen ustedes en este evento tan importante para la revista, a los participantes? Porque me estás diciendo que tuviste la oportunidad de ver en redes sociales pues algunos de los trabajos, de algunos de los diseñadores nuevos que van a estar dentro de esta pasarela. Bueno, tú sabes que... ¿Qué tiene que tener, por ejemplo? O sea, lo que pasa es que hay muchos diseñadores buenos en Panamá. El problema es que no queríamos repetir lo mismo del año pasado. Queríamos diseñadores nuevos. También tengo a Luis Candanedo que tiene una colección en Miami que está espectacular. Divino, él estaba aquí. Divino. Bueno, Luis Candanedo también viene. O sea, tengo los mejores, la verdad. Definitivamente, definitivamente que la pasarela es un espectáculo porque aprendes un poquito, como bien lo decía Anabella, sobre la tela, su textura, sobre las tendencias también que se están llegando a Panamá. Así que me parece que es una pasarela bien interesante y que todo el mundo puede disfrutar. Bueno, mira... Tú eres muy buena para hablar de eso porque el año pasado yo recuerdo que te seguía alabando como por seis meses en a row porque fue espectacular al evento. Pero el año pasado me vistió Lidia Minota. Fue de muerte lenta. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia el año pasado. No, yo por eso le decía desde que llegué que la experiencia es increíble. Terremoto, ¿sabes? A estas pasarelas internacionales que están bien presentadas con temas específicos. Puedes encontrar tiendas, mucha moda local también. Es increíble, la verdad. Me dijiste que la decoración te dejó loca también. Sí, eran flores, era un tema espectacular. Por eso le digo que este año también, si usted es fanático de la moda... O sea, que es coño, te vas a morir con lo que hay. Exactamente, no, yo soy de las primeras que voy a estar allí y estoy segura que usted, si compra este boleto, no se va a arrepentir porque es un derroche, la verdad, es mucho talento lo que se conjuga esa noche. Y no solamente hay pasarelas, también tenemos tiendas. Correcto. O sea, yo voy a poder comprar dentro. Si te quiere, o sea, tenemos una tienda de ropa de damas y vestiditos de niñas para bodas, porque como está la pasarela de bodas, tenemos una joyería súper importante que es patrocinador oficial. Este año tuve un logro que no sabes. Mi evento se llama Selecta Moda Mercedes-Benz. Correcto. Eso le da al evento un caché. Claro que sí. Guau, o sea, tú vas a ver los Mercedes, eso nos dio a nosotros mucha fuerza este año. Tenemos a Copa, tenemos a mucha gente, mucha gente fuerte que va a estar ahí. Qué interesante. Estoy súper contenta. Pero, ¿y cómo va la preparación? Ya estamos listas. Ya estamos listas. Ya estamos listas. Ya estamos listas, pero estoy nerviosa, porque todos los días sueño con eso. Ansiosa. Y que Dios mío, eso va a tener que quedarme hoy. No estoy nerviosa, que ya a mí me suena a lujo, a esplendor, y yo estoy que lloro porque no podré estar. Omar, cuéntame un poco sobre caballeros, porque generalmente cuando hablamos de moda, piensa que es un evento solo para damas. No, al año pasado había millones de hombres que les gusta la moda. Va a estar Federico Bisueti, que Federico Bisueti tiene una colección de camisas de hombres espectacular. Él va a estar y este año va a tener de las dos pozas, de hombres y de mujeres. Él lleva sus propios modelos, que el año pasado todo el mundo se quedó y que guau, con estos hombres que llevó. Exacto. O sea, de verdad que se ha hecho un trabajo. Tenemos un año trabajando este evento. Qué bonito, qué bonito. Y creo que esto, no creo, estoy segura que va a ser un éxito. Y que se va a rey, que te a llenar. Así va a ser. Y si usted quiere más información, arroba, perdón, Selecta Magazine también, porque siempre están posteando información para que encuentre detalles. Si quiere comprar tiquetes, puedes venir a la oficina en Selecta, en Marbella, arriba de la canastilla ideal. O puedes, en la puerta del evento, van a tener tiquetes para vender. Así que en Ticket Plus también. Y en la entrada del evento también, ¿verdad? Sí. Porque siempre hay gente que deja las cosas. Exacto. Pero yo estoy segura que les va a encantar lo que estamos haciendo porque realmente hemos trabajado muy duro para lograr lo que estamos haciendo. Y nosotros te queremos felicitar a Anabella porque sabemos lo trabajadora que eres y el esfuerzo a nivel creativo y a nivel de venta que le has metido a esta pasarela, a este evento de Selecta que ya se está convirtiendo o ya es una tradición en donde se conjuga la moda, la decoración, se conjuga muchos elementos precisamente para entretener a todo el que tenga la oportunidad de ir. Ya no necesitas ir a Nueva York. Correcto. Aquí en Panamá tiene todo. Tenemos nuestra propia pasarela. Mira que te traje dos libaneses que son de verdad, última moda, la moda en el Líbano no es normal. Yo desde que probé el año pasado a esta diseñadora, créeme que todos mis vestidos de boda y de todo son de ella. Exacto. O sea, son unas texturas de tela que tú caminas y es como que se mueve el vestido, o sea, no es normal. Y en vida propia. Ay, Dios mío. Súper lindo. Que se sufro. Muy bien, cuéntame un poco desde qué hora inicia la velada, hasta qué hora se extiende. Ok, nosotros pusimos desde las 3 de la tarde porque la idea es que la gente venga, tú sabes, como a la feria, ¿no? Digo yo, ¿no? Que vamos a tener a Sara Castro, que va a ser la DJ en tipo lunch. Y después de ver que está café, que el año pasado la votó con la música especial que nos hizo. Este año nos hizo otra música que va a estar y que, wow, con su piano inalámbrico. Qué chévere. O sea, de verdad va a ser un show muy bueno. Desde las 3 de la tarde pueden venir a Casa Veranda, Hotel Sheraton, ahí vale parking, van a recibir sus regalitos y la verdad que quiero que disfruten bastante de esta moda. Es un evento, ¿sabes qué? Es un evento para ir entre amigas. Totalmente. Es que divertirte y ver moda y conversar y tienes la champaña y tienes el mojito. Bueno, yo te digo que el año pasado había tanto licor, o sea, tanto mojito, tanto... Mixura. De todo, que ahí todo el mundo se paraba a chupar, o sea, estábamos en salsa todas. Todo el mundo estaba ahí feliz disfrutando, la verdad fue una velada mágica. Y algo, tú sabes, totalmente bonito y fino. Y algo que se está haciendo en Panamá, o sea, pasa en Panamá. Como tú dijiste, no tienes que ir a grandes pasarelas y me encanta que estemos en eso, que aquí se estén dando este tipo de eventos. Bueno, yo pienso que el otro año me tengo que mudar de lugar, porque creo que lo vamos a hacer más grande, porque de verdad hay bastantes diseñadores que me hubiera encantado tener, pero no puedo tener tantas pasarelas en un día. Es correcto. Y eso que son rápidas, no es que son pasarelas las que se demoran, nosotros tenemos una organización en el backstage que tú no sabes. Entonces, dale, 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 dale. Es cierto. Increíble. Felicidades, de verdad. Felicidades. Muchas gracias y los espero, la verdad, quiero que vengan y que les encante y que lo comenten, porque de verdad que ha sido un súper trabajo. Felicidades, Ana. Gracias. Felicidades, siempre nos traes estas buenas noticias, buenas noticias para nuestro país, eso da esperanza de otras cosas que se están y se pueden hacer a ese nivel. Podemos producir grandes eventos, sin duda alguna. Todo se puede hacer con ganas. Toda, exactamente. Ya lo saben, muchísimas gracias, Ana Bela, por acompañarnos. Arroba Selecta Magazine, si se quedó con alguna duda y nos vemos ese día, no se lo pierdan. Bueno, Michelle, voy a ver tu outfit este año. Bueno, voy, vestida de Lía a mi lado, que por favor, voy a esperar para meterme en tu Instagram a ver. Exactamente. Y que me enseñes también de la fiesta esta vez. Todo lo voy a mostrar. Quiero historias. Va, historias. Muchas historias. Información completa, ya, en arroba joamichel. Vamos, gente.